Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hay noticia política de última hora y tiene que ver con la demanda que ha presentado Cristian José Moreno Villamizar en contra de la elección de Eliezer Salazar. Los detalles se los cuento enseguida en esta información de exclusiva de RTA Noticias. Casi dos meses después de las elecciones a Congreso de la República se inicia una pelea jurídica entre dos miembros del partido de la U en el Cesar. Se trata de la demanda de nulidad electoral presentada por Cristian José Moreno Villamizar contra Eliezer Salazar López por presuntas irregularidades en los documentos electorales en 195 mesas de votación en varios municipios del Cesar. La acción de nulidad electoral fue presentada en nombre de Moreno Villamizar por el abogado John Jairo Díaz Carpio de Carpio firma de abogados ante los honorables magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado en su sala de lo contencioso administrativo en reparto. Según el texto conocido por RTA Noticias, Díaz Carpio interpuso la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en contra del acto de declaratoria de elección como representante a la Cámara del Departamento del Cesar de José Eliezer Salazar López por el partido de la Unión por la gente partido de la U para el periodo constitucional 2022-2026, contenido en el acto de declaratoria de elección E26-CAM de fecha 22 de marzo de 2022. Esta es la noticia política de última hora, la demanda que ha presentado Cristian José Moreno Villamizar en contra de la elección de Eliezer Salazar López. Ahora vamos con nuestros titulares de hoy. Accidentes de tránsito en el Cesar han disminuido, sin embargo, siguen las alertas. Incendio estructural consumió materiales en la empresa Café Mavín. Las causas que originaron la conflagración son materia de investigación. Caen los chirris por venta de estupefacientes en el sur de Valle del Parque. Conozca el calendario electoral para elecciones presidenciales. Están abiertas las incorporaciones en el Ejército Nacional. Desde esta noche les mostraremos las reacciones de los candidatos presidenciales en sus redes sociales. Arrancamos el desarrollo informativo de hoy en RTA Noticias. Los accidentes de tránsito en el departamento del Cesar siguen causando víctimas en las diferentes carreteras de nuestra región. Bienvenidos a nuestras informaciones. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el departamento del Cesar, los accidentes de tránsito con víctimas fatales han disminuido. En lo que va corrido del año 2022, han fallecido 65 personas, que en comparación al año anterior, el número es menor, ya que en ese periodo se reportaron 72 muertos. Sin embargo, las alertas no dejan de estar presentes para que estas cifras sigan disminuyendo. Asimismo, la entidad señaló que el 56.92% de los casos fueron usuarios en motocicletas y el 26.15% en vehículos, en peatones fue el 12.31% y en bicicletas el 4.2%. Frente a esta situación, el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento del Cesar, en cabeza de Carlos Alberto Vega, ha indicado que trabajan en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, principalmente para educar a la ciudadanía en movilidad, ya que el común denominador en accidentes de tránsito es la imprudencia humana. Lo que el departamento del Cesar está haciendo con respecto al aumento de la accidentalidad en el Cesar, lo primero que quiero señalar de algunos de los temas que estamos tratando aquí en el observatorio, es que el fenómeno de aumento de accidentalidad se presentó de manera, digamos, general a nivel nacional y también a nivel internacional. Explicó que las vías del Cesar donde más ocurren accidentes es San Alberto La Mata, La Mata San Roque, San Roque, La Paz y Bosconia, Río Ariguaní. Ya iniciamos solicitando más puntos de control tecnológico para el departamento, tenemos más de 800 kilómetros de vías nacionales y cerca de 1.000 kilómetros de vías departamentales que están prácticamente a cepar sin control en la mayoría del tiempo, porque no podemos tener agentes, tenemos 134 agentes para toda esa cantidad de kilómetros. Igualmente, el funcionario destacó que otra de las situaciones que se presenta en este departamento es que un gran porcentaje de conductores no portan licencia de conducción y no tienen conocimiento de la normatividad de tránsito, lo cual influye en la ocurrencia de siniestros viales. Un incendio se ha registrado en una procesadora de café en esta capital que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Las autoridades investigan las causas que ocasionaron un incendio estructural la mañana de este miércoles 11 de mayo en la ciudad de Valledupar. El hecho se registró en la empresa de razón social Café Mavén, ubicado en la calle 23, número 12 a 10 del barrio 12 de octubre. La planta productiva, oficina, maquinaria, inventario, no entendemos por qué se bajan los tacos siempre que salimos. Hasta el lugar se desplazaron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, coordinados por Carlos Cugia, y atendieron la emergencia, que solo dejó pérdidas materiales. Bueno, se recibió una llamada al 119 por parte de la policía y la comunidad. Se desplazó una máquina de extintora hacia el lugar del incidente con cinco unidades. Al llegar al lugar del incidente vimos que estaba una empresa, un tipo, una empresa de café envuelta en llama. Procedimos a hacer un comando, un sistema de comando de incidentes, aplicamos el sistema de comando de incidentes. El sitio donde se presentó la conflagración se conoce como Torrefacción, que es donde se trilla, tuesta y empaca el café. En el incendio se quemó la planta productiva, la oficina, inventario y maquinaria de la empresa. Mandamos una línea de manguera de una y media con dos unidades a sofocar las llamas, el cual se lograron liquidar. Serán las autoridades las que determinen el origen del incendio. No obstante, los bomberos recomiendan dejar los equipos desconectados, realizar mantenimiento al sistema eléctrico de los establecimientos y tener escintores preparados ante cualquier tipo de emergencia. Le doy las muy buenas noches a Eduardo Iván Retamoso Polo, aquí en RTA Noticias. Hola Eduardo, bienvenido y muy buenas noches. Eduardo, buenas noches, un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Es un placer estar acompañándolos en esta nueva emisión. Las autoridades capturaron a una banda denominada Los Chirris. En las últimas horas, funcionarios de la unidad de investigación de la SIJIN capturaron a siete sujetos que mantenían disputa territorial para la venta de estupefacientes entre los barrios Las Manuelitas y las Torres de Nandomarín, en el sur de Valledupar. Las capturas se realizaron mediante cinco órdenes judiciales, una notificación en centro carcelario y una en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el operativo, les hallaron en su poder 50 dosis de marihuana, listas para su comercio y dos teléfonos celulares. Así mismo, se conoció que la comercialización de los estupefacientes se realizaban en los alrededores de los colegios Joaquín Ochoa Maestre, Milciades Cantillo, Sendero de Dios, al igual que en parques adyacentes. Los capturados responden a los nombres de Alcides Javier Mieles Rodríguez, alias May, César Augusto Guerra Ibarra, alias Tyson, que son John Mójica y Mitola, alias John Kevin, Heiner Giovanni Bolaños Pérez, alias Chupo, Keiner David Lázaro Borrego, alias Chatico, Jesús David Milán Bolívar, alias Jesús Marihuana, Kevin Enrique Frías Hernández, alias Orejas, y Carlos Andrés Torre Aguilar. Todos serán presentados ante un juez de control de garantías para las respectivas judicializaciones. Vota 90 es la nueva sección que tendremos a partir de hoy y hasta las elecciones presidenciales en RTA Noticias. Contaremos las últimas noticias, los detalles de los candidatos a la presidencia de la República. Para ver quién será el próximo presidente de la República, por lo que los candidatos están muy activos en sus redes sociales, haciendo trinos sobre sus propuestas para sus seguidores. Rodolfo Hernández reiteró su independencia política, señalando que no necesita de alianzas, coaliciones o pactos para llegar a la presidencia, indicando que su única alianza será con el pueblo colombiano. Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez expresó vía Twitter que los dineros de regalías que el país recibe cada año deben ser destinados a proyectos de generación de empleo, de tal modo que la economía del país crezca. El candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro, denunció hoy unos presuntos asesinatos que se estarían dando en la cárcel Modelo de Bogotá, en los que vincula a la actual Procuradora General de la Nación. Sergio Fajardo refutó un video de una senadora del Pacto Histórico donde atacaba a su persona y su campaña, señalando que no se puede seguir cultivando el odio social, sino que en medio de sus diferencias se respeten. Ingrid Betancur aprobó la medida disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación impuso al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicando que esta es la forma de actuar ante hechos similares por parte de cualquier funcionario público. Enrique Gómez estuvo el día de hoy en la Plaza Bolívar de Bogotá, dialogando con algunos ciudadanos sobre problemáticas sociales y haciendo alusión a que el verdadero cambio está en la derecha conservadora. John Milton indicó que ya es hora de que las empresas erradiquen tantos documentos para contratar, a cambio de esto se dediquen a producir y generar empleo. Finalmente, y como noticia destacada, es la renuncia del hasta hoy candidato presidencial Luis Pérez, debido a lo que él llama una campaña de ping-pong donde solo juegan los extremos, concluyendo con que ya llegará el momento de hacer valer sus propuestas. Ayer presentamos nuestro capítulo Sexo y Religión, segunda parte, en donde contamos los pasos que se realizaron para la producción de este documental sobre la situación que se ha registrado en iglesias católicas evangélicas cristianas. Este programa se emitió a través del Canal 2 y las plataformas digitales de RT Noticias, pero lo fundamental que presentamos ayer fue la retractación que ha hecho el sacerdote Dorian Danilo Rocha, quien aseguró que un medio de comunicación refiriéndose a RT Noticias lo había extorsionado. En esta oportunidad, Dorian Danilo Rocha ha dicho que se equivocó, además pidió perdón, y que jamás que ningún medio de comunicación lo había extorsionado. Este fue el documento que leyó pidiendo perdón y retractándose de lo que había dicho. Voy a leer un comunicado que en días pasados pues tuve la oportunidad de pasar a los distintos medios con relación a lo que expresé el pasado lunes santo al finalizar la eucaristía del encuentro del exeomo con el pueblo. Quiero pedir perdón por incurrir en una imprecisión en un error en la expresión que utilicé al afirmar que estaba siendo extorsionado por un medio de comunicación. Por ello reconozco públicamente que me equivoqué en utilizar esta expresión y me retrato de ello. Pido perdón a cualquier medio de comunicación que se haya visto afectado por mi infortunada expresión. aclaro que no he instaurado ni lo haré denuncia alguna. Así como ese día solamente pedí oraciones también prometo oraciones a todos si con milazos herí alguna persona natural o jurídica. Muchísimas gracias. La información completa de Con Otra Mirada en este capítulo Sexo, Religión, segunda parte está en nuestro canal de YouTube. Lo pueden consultar para que vean el programa completo. Una pausa para comerciales y enseguida otras informaciones. En RTA Noticias damos la bienvenida a Cemento Vallenato desde hoy se vincula con nosotros Cemento Vallenato cuando pienses en construir piensa en Cemento Vallenato Cemento Vallenato ingresa a su página web cementovallenato.com Cemento Vallenato los ferreteros recomiendan Cemento Vallenato excelente calidad y servicio bienvenido aquí a RTA Noticias Cemento Vallenato Vamos cumpliendo En Villa Bolivariana no solamente tengo una oportunidad de trabajo también le construyo los sueños a muchas familias de una vivienda digna El gobierno de Mello Castro construye Villa Bolivariana un complejo habitacional de 576 apartamentos logrado con una inversión de 70 mil millones de pesos generando así 500 empleos Alcaldía de Valledupar En Orden La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región La ilegalidad no es una opción cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles está apoyando su gremio a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer apoyar y asesorar no somos una entidad no somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal somos una entidad que está para ayudarte y para servirte brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma estamos siempre para servirte Hola yo soy Ubaldo Naya Flores presentador de RTA Noticias para mis eventos especiales yo vengo aquí a Mr. Class el punto de la elegancia para toda ocasión En Supermercados Mi Futuro dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad variedad atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar Supermercados Mi Futuro mucho más para todos Innovamos y lo logramos tenemos más de 2 millones de establecimientos comerciales que asesorar en todo el territorio nacional para que no continúen realizando pagos costosos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley y necesitamos conocer tus capacidades de trabajo para que hagas parte de nuestra empresa Esta es una oportunidad para las mujeres y jóvenes emprendedores en todo el territorio nacional inscríbete y haz parte de nuestro equipo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A Ducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a vuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Renovar tu hogar es muy sencillo. Participa en nuestros sorteos y gana bonos por 2 millones de pesos. Renovar tu espacio aquí en Isis Mayales Tendencia 2022. Elementos tierra, serenidad agua y tendencia aire. Aplican términos y condiciones. Mayales Plaza te da mucho más. Que no falte en tu celebración Tortas de Mami. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada. Tortas de Mami. El próximo 29 de mayo se cumplirán las elecciones en primera vuelta a la presidencia de la República. Aquí les contamos qué es lo que falta de este calendario electoral. Colombia eligió este 13 de marzo su nuevo Congreso de la República en la primera jornada de un calendario electoral que será decisivo para el país durante los próximos cuatro años. La fecha estuvo marcada también por la elección de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo como candidatos presidenciales de las coaliciones Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza, respectivamente. Pero aún queda por lo menos una jornada clave para este año electoral, la primera vuelta presidencial que podría derivar en una segunda ronda de votaciones y las respectivas posesiones del Congreso y del Presidente de la República para el periodo 2022-2026. El primer evento destacado en lo que resta del calendario electoral de Colombia en 2022 es la jornada de elecciones presidenciales que se desarrollará en las siguientes fechas. El 23 de mayo será la apertura de urnas para votar en el exterior. Luego, el 29 de mayo a las 8 de la mañana será el inicio de votaciones en todo el territorio nacional. Ese mismo día a las 4 de la tarde habrá el cierre de los comicios en Colombia y en los puestos de votación en el exterior. El 31 de mayo inician los escrutinios generales y en caso de una segunda vuelta presidencial, el próximo 19 de junio se tiene prevista la posible fecha para estos comicios, con apertura de urnas en el exterior el 13 de junio. Cabe recordar que la segunda vuelta presidencial se presentaría si el candidato o candidata con más votos en la primera vuelta gana con menos del 50% de la votación. De ser así, competiría en esta segunda vuelta con el candidato que ocupe el segundo lugar en las elecciones de mayo. El Ejército colombiano inició un proceso de reincorporación de personal para la fila del Ejército Nacional. Estamos convocando a todos los jóvenes mayores de 18 años y hasta faltándoles un día para completar los 24 para que definan su situación militar como reservistas de primera clase, prestando su servicio en el Ejército Nacional. Vamos a estar ubicados en tres puntos, el primero en Río Hacha, en el Batallón Cartagena, el segundo en el Cantón de Buenavista y el tercero en el Cantón Militar de la Décima Brigada, más conocido como el Batallón La Popa. Vamos a invitar a todos los jóvenes mayores de 18 años y hasta faltándoles un día para completar los 24 desde las 7 de la mañana hasta las 18 doblecer horas o a las 6 pm para que ellos asistan y puedan ser incluidos dentro de todos los beneficios que nuestro Ejército Nacional tiene para ustedes. Desde una bonificación del 30% equivalente a un salario mínimo legal vigente, el 30%, salud básica, prioritaria y especializada, desde el momento en que ingresa hasta tres meses después de que termina su servicio militar. Asimismo, a los 12 meses de estar en su servicio militar, un salario mensual vigente y al terminar su servicio militar terán derecho a un salario mínimo legal vigente correspondiente a vestuario. También, entre tantos beneficios, quiero invitarlos, tienen un descuento del 30% en la matrícula para ingresar a las escuelas militares de oficiales y suboficiales para que ingresen su vida laboral activo. Estos 18 meses que van a estar prestando el servicio militar van a ser sumados para efectos de su jubilación en salud y pensión. En el municipio de San Diego se desarrollará el mercado campesino. Ubaldo Anaya estuvo allí, en este municipio del Departamento del Cesar y nos preparó el siguiente informe. Hemos venido aquí al municipio de San Diego para conocer detalles de lo que será el mercado campesino, el segundo que se realizará en esta localidad el próximo domingo 15 de mayo, en el mercado público, con la participación de por lo menos 60 productores de la zona corregimental de este municipio. El producto que ellos cosechan a mejor precio para que el intermediario no sea otro, sino ustedes mismos los que van a comprar su producto y le llegue la platica completica a nuestros campesinos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la reactivación económica de ellos mismos, se lo merece. Son gente que se levantan a labrar el campo pensando en nosotros. El alcalde de San Diego, Cayo Calderón, ha dicho que lo que se busca es fortalecer la economía rural de este municipio, por además acercar a los productores, a los consumidores. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos para este 15 de mayo a las 7 de la mañana. Vamos a tener más de 20 productos que se producen aquí en la zona, en la plaza del mercado del municipio de San Diego. Los esperamos para que nuestros campesinos vendan de la mata a ustedes. Desde el parque principal del municipio de San Diego, la información para RTA Noticias con la cámara de Jaime Rico. Yo soy Ubaldo Anaya Flores, informando para RTA Noticias. Inter de Milán se coronó como campeón de la Copa de Italia. En la Juventus estuvo como titular Juan Guillermo Cuadrado. Cayó el equipo del colombiano. Cuatro goles por dos, terminó la pizarra. Una pausa de comerciales, ya regresamos en RTA Noticias. El origen, evolución, historias, juglares y toda la magia del vallenato. El origen, patrimonio inmaterial de la humanidad, serán el tesoro del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. Aquí se resguardará la esencia de esta expresión musical. Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. La Casa del Vallenato. Ya tengo mi casa en Valle Lumpar. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende, porque el futuro no se detiene. Última casa disponible en Las Trinitarias. Un proyecto de 40 viviendas de 270 metros cuadrados en la mejor urbanización de Valle Lumpar. Aprovecha el precio de oportunidad. Las Trinitarias, Vía La Pedregosa. Otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto. Oftalmo Piñeres. Es una clínica especializada en oftalmología. Comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de mayo el 30% de descuento en cirugías de catarata a todas las madres. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres. Clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Mamita, aprovecha los descuentos especiales y hazte tu blanqueamiento dental en el consultorio de la doctora Ángela Cecilia Flores. Ven ya a la Carrera 11, número 1330, Edificio Medical Center, Consultorio 301. Y celebra el mes de mamá con los otros. Promoción válida, solo para televidentes, DRTA Noticias y Ola Valledupar del Canal 12. No olvides pedir tu descuento. Soy Edelny Clarisa Chávez Muñoz y soy la ganadora de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria. Estamos acá realizando la entrega a la ganadora Edelny's de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria. Que sigan concursando, que sigan participando porque los premios se ven. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Cardiología clínica. Cardiología intervencionista. Programa de cirugía cardiovascular. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Hacemos a esta hora la conexión regional aquí en RTA Noticias. Preocupación porque en La Gloria hay una situación que ha generado intolerancia luego de registrarse una riña que dejó una mujer víctima en este caso. Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. En el municipio de La Gloria hay refugio por un acto de intolerancia que se registró el día domingo. Donde un hombre con un objeto contundente, o sea, con un palo, agredió a una mujer causándole lecciones. Y de esa manera, coge al niño, lo toma de rehén y le dice que si no vuelven, pues el niño será el que irá a pagar las consecuencias. Ella como madre afectada, llega a donde está él y le dice que si le va a pegar que le pegue a ellos y la va a matar que la mate a ellas. Pero que al niño no le ha ganado. Es ahí donde él, sin media palabra y sin ninguna conciencia, coge a mi esposa y le da unos garrotazos por la cara, la encuentra afectada y la pierna, lo cual la mandó directamente a la clínica de Valledupar. Desde la personería municipal rechazamos todos aquellos actos de violencia, de género, de violencia interfamiliar, de violencia contra la mujer. Por ello, hacemos un rechazo contundente a todo este tipo de actos que se están presentando contra ese ser más querido como es la mujer. Para RTA Noticias, desde el municipio de La Gloria, les informó Vladimir Mier. En informaciones deportivas, Fernando Gaviria se destacó en la quinta etapa del Giro de Italia. Fernando Gaviria fue el gran protagonista en la quinta etapa del Giro de Italia, jornada para embaladores en la que el corredor antioqueño cruzó la meta en el segundo puesto, superado por el francés Arnaud Demare. El pelotón llegó compacto a la línea de meta, superando los sprints en el ascenso del Portela Mandrassi, puerto de montaña de segunda categoría, ubicado en la mitad del recorrido y que se perfilaba como gran obstáculo para los velocistas del grupo. Gaviria, tercero el pasado domingo, llegó bien ubicado en los últimos 800 metros, totalmente planos y en línea recta. Sin embargo, Demare estuvo más fuerte de piernas y superó al antioqueño. La clasificación general no presentó mayores modificaciones con el español Juan Pedro López conservando la maglia rosa. Santiago Buitrago continúa como el mejor colombiano en la casilla 15 a 2 minutos y 18 segundos del líder, mientras que Iván Ramiro Sosa conserva el puesto 22 a 3 minutos y 5 segundos. Equipo Azul volvió a ganar luego de varios partidos en condición de local derrotó 3 goles por cero a su similar de San Diego Fútbol Club. Se acabó la sequía de victorias en casa para el equipo azul. El conjunto vallenato no ganaba en esta condición desde el 30 de octubre de 2021, cuando derrotó a Boca Juniors de Cincelejo 5 goles por cero. Esta raya terminó ante San Diego Fútbol Club en el partido válido por la quinta fecha del campeonato de la primera C, encuentro que finalizó con marcador de 3 goles por cero. Yo creo que hicimos lo que nos mandó el profe, si el partido se trabó el primer tiempo, no encontrábamos dónde, pero ya después con la tranquilidad ya empezaron a abrirse el hueco y fue mucho más fácil jugar. Alessandre Chavarria, Junior Jiménez y José Orozco anotaron para el triunfo del equipo que dirige Fariq Díaz. Cuando vine pues estaba probando aquí y allá con el profesor, pero ya con el trabajo, con los entrenos, ya estoy más con el equipo y ya me siento ya uno de ellos. San Diego Fútbol Club es dirigido por el experimentado entrenador John Arzuaga, quien destacó el rendimiento de su oponente y además manifestó que su onzeno seguirá luchando para revertir la situación que refleja en la tabla de posiciones. Estamos ante un rival supremamente fuerte en todas las líneas, con jugadores supremamente importantes y eso marca la diferencia entre ellos y nosotros. No, estamos bastante mal en la tabla, solamente tenemos un punto, pero estamos trabajando para lograr mejores resultados. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches para todos. RTA Noticias.